Para hallar el máximo común divisor de estos números, primero nos preguntamos, ¿todos estos números se podrán dividir entre 2 o entre 3, etcétera? Pero antes, como truco, siempre que los números acá terminen en 5 y en 0, de frente podemos dividir entre 5 a todos. 55 entre 5 es 11, 30 entre 5 es 6 y 5 entre 5 es 1. Ahora, como regla práctica, si acá al final uno de ellos es 1, como en este caso, automáticamente ahí termina todo. Y la respuesta, lo que quedó por acá, 5. O sea, ya no probamos con otros números. ¡Respuesta!